No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi cuerpo. Muy buenos mediodías amigos, primer día del año en el aire. Bienvenidos todos ustedes en la conducción de los controles Santiago Peñalosa como siempre. En la conducción local y digamos... Visitante. Visitante, Jorge, Oscar González y quienes habla Guillermo López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Che, los que quedaron despiertos después de este rato largo. Bueno, a ver, wake up, a ver si se despiertan un poquito. Vamos, vamos, vamos. Bueno, por eso vamos a empezar la mañana, no, el mediodía, la mañana. Yo ya estoy dormido también, ¿no? El mediodía como corresponde. Y haciéndote la pregunta de todos los mediodías, los jueves. Entonces, Jorgito, ¿quién se tomó hoy el aceite de ricino para que sufáramos las consecuencias? Contanos y despacito. Bueno, no, hoy va a ser algo liviano, más liviano que de costumbre, porque bueno, cambió el año. Cambió el año. Cambiar el año, evidentemente, es nada más que un capricho del almanaque, un capricho del reloj. Nada más. El tiempo es una convención que inventamos los hombres, así que no difiere mucho el primero de enero del 31 de diciembre o del 4 de julio. Pero los hombres sabemos o pensamos y nos enternecemos, porque el 31 de diciembre a las 12 de la noche nos acordamos de algunas cosas que no pudimos hacer. Y a lo mejor reavivamos un poco los sueños que tenemos para el año que viene. Y todo ese tipo de cosas. Y yo me acordé de un cartel. Me acordé de un cartel que se había inventado en la época de Néstor, que era Argentina, un país en serio. Y recuerdo que sí, que evidentemente es un país en serio, porque acá a las 12 de la noche todos festejamos. Y eran las 12 de la noche. Cuando en otros países, cuando acá eran las 12 de la noche, en otros países era cualquier hora. O sea que muy poco serio de parte de ellos. Y me puse a pensar y dije, bueno, evidentemente en el mundo pasaron cosas este fin de año. ¿Cómo estaba el mundo? Y el mundo nos despertó con algo medio raro. Porque países como Irán, que generalmente es un país que no nos da sobresaltos, aunque nosotros no tenemos buenos recuerdos de ellos. Irán de pronto amaneció con unos problemas terribles. Con muchas revueltas en las calles. Los movimientos de protesta en Irán son muy raros. Porque es un país donde los servicios de seguridad operan con mano de hierro. Bueno, el guía supremo y la máxima autoridad de ese país es una ayatola. El ayatola al-Khamenei. Que es el que heredó el trono, llamémosle, después de la ayatola Jumeini. Y bueno, ¿por qué empezaron las idas y venidas en Irán? Y las idas y venidas empezaron por problemas como siempre, que empiezan siendo económicos. Los iraníes en esta monarquía ejercida por la iglesia, porque el que manda evidentemente es el ayatola. Los que hacen que los iraníes salgan a la calle son los problemas económicos cotidianos, la frustración ante la falta de empleo, la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Pero así todo se empezó a ir para otro lado. Y la protesta se generalizó. Y fue cambiando un poco el signo y llegó a ser una protesta política en búsqueda de más libertades. Tanto es así que se viralizó una foto que estuvo en todos los diarios y en las redes de una mujer que se arrancó la burca, se arrancó el velo y mostraba en un palo el velo colgado y su cara. Como desafiando a esas autoridades religiosas que se lo prohíben terminantemente. Esa mujer terminó presa y creo que todavía está viva, pese a que en esta revuelta hubo más de 20 muertos. Mirando un poquitito para otro lado del mundo me encuentro con el cabeza de balde, mi amigo Kim Jong-un, en Corea del Norte. Que bueno, por un lado le advierte a Estados Unidos que en su escritorio ya tiene un botón nuclear listo para usar y que sabe cómo usarlo. Como si un botón solo hiciera falta para desatar un desastre. Todos sabemos que en cualquier país del mundo hay una serie de protocolos para poder hacer esto. Este año debemos centrarnos en la producción masiva de ojivas nucleares, misiles balísticos y acelerar su despliegue. Dijo el gordito cabeza de balde. Y dijo a renglón seguido, esto no es una amenaza, es una realidad. Pero a 16.000 kilómetros del gordito estaba el Papa. Y el Papa, el primero, en una homilía, dijo que todos deberían cuidar su alma. Para evitar que nuestra libertad sea corroída por la banalidad del consumismo, el bullicio de la publicidad, el torrente de las palabras vacuas y las abrumadoras oleadas de parloteo vacío y de fuertes gritos. El Papa me parece que esta vez fue autorreferencial. Por si alguno no entendió, le voy a explicar que me parece que fue autorreferencial porque habló de que cuidara el alma. Y me parece que tiene que empezar él por cuidarla. Y cuando él se refiere al bullicio de la publicidad, al torrente de las palabras vacías y a la abrumadora oleada de parloteo, se está refiriendo a él mismo. Me encanta que lo haya reconocido y me encanta, me encantaría que tome en cuenta todo esto. Y cerca del otro lado del charco del Atlántico nos encontramos con California, pero en la costa del Pacífico. En California el consumo de marihuana para fines recreativos es libre. Hace ya 20 años que en California el consumo de marihuana para fines medicinales estaba autorizado. Pero ahora luego de 20 años ya es libre aún para consumo recreativo. California, el estado más poblado de los Estados Unidos, se ha sumado a una lista de otros estados. Y la capital también, Washington, donde está autorizada la venta de marihuana con fines recreativos. Esto que parecía una locura inalcanzable, al final se está propagando por todo el mundo. Y al final llegamos a la Argentina, donde ese día nos enteramos que hacía ya dos meses en los primeros días de noviembre funcionaba un sistema para medir el presentismo en el Congreso de la Nación. ¡Ah, la flauta! Y ahí ya tuvimos los primeros resultados, a fin de año, los primeros dos meses. ¿Qué pasó en estos dos meses? El control del presentismo se aplica por medio de un sistema biométrico de identificación de la huella dactilar. Tanto en el ingreso como en la salida del personal. Y contempla a la planta permanente y a la transitoria. En la Cámara de Diputados, en instrumento, este, comenzó a funcionar el primero de noviembre pasado. Y en el Senado, arrancó el primero de diciembre. De la misma manera, en la biblioteca del Congreso. No es la primera vez que en el Congreso se instrumenta un régimen de control de asistencia. Pero por falta de voluntad política de las autoridades, jamás dio resultado alguno. Se modificó, incluso, el paisaje habitual del Congreso. Los pasillos y los ingresos ahora están inundados de empleados. Los cafés aledaños están abarrotados, no dan más. Porque, lógico, la cantidad de ñoquis que hay es impresionante. Y se reconocen viejas caras que, hacía mucho tiempo, no se veían por la zona. En el Senado, el plantel es de 5.020 empleados, mientras que en la Cámara de Diputados, de 5.000 casi 600. Este año se complementará, este tipo de control, se complementará con retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Hemos registrado 700 casos de irregularidades, a los que ya hemos enviado carta documento, dice una empleada del Congreso. También iniciamos una tarea de auditoría de las justificaciones que presentan los empleados que se ausentan. Y hemos visto varios casos de enfermedad sin los debidos certificados médicos, explicó la secretaria administrativa de la Cámara Baja, Florencia Romano. La cantidad de dinero que se ha ahorrado, porque ya son 200 los empleados detectados que son directa y absolutamente ñoquis, de los cuales 170 ya han sido intimados para que renuncien y 30 tuvieron la dignidad de renunciar. Tenemos 200 ñoquis declarados que solo iban a cobrar y no fueron nunca a trabajar, y aparte tenemos 700 en un estado de irregularidad total, que también van a hacerse santeados. El ahorro de dinero no proviene solo del control de personal. Hicimos un recorte de gastos en distintas áreas y servicios. Al finalizar el año, logramos un ahorro de casi 400 millones de pesos. La poda abarcó los rubros más diversos. Por ejemplo, bajamos el gasto en combustible en casi un 72%, unos 3 millones de pesos. También redujimos las erogaciones en alquileres y celulares. Y en pasajes ahorramos unos 75 millones de pesos. Si hasta redujimos el gasto en leche para el café. Esto hasta ahora jamás se había podido hacer porque los políticos de turno eran unos cobardes irremediables que cuando llegaba el momento, iban para atrás. Pero ¿qué otra cosa pasó en la Argentina, en este pequeño lugar en el mundo? Y un juez impresentable, un delincuente, como el juez Rodríguez, subrogante, o para que ustedes entiendan, suplente por un día, ¿entendieron bien? También suplente por un día de Canicova Corral, le daba la prisión domiciliaria al Horst Suárez, el caballo Suárez. Le daba la prisión domiciliaria en un pesebre que tiene la yeguita, le digo yeguita porque es la hija del caballo, o sea, se supone que si es la hija de un caballo, es la yeguita. Tiene un pesebre valuado en 1.200.000 dólares, más o menos, un pesebre importante, que tiene vidrios blindados, por ejemplo, es un pesebre impresionante, que es empleada, la yeguita esta, es empleada en una librería, y tiene una mansión de más de un palo verde. Pero bueno, son esas cosas que ocurren con generalmente las hijas o los hijos de los sindicalistas argentinos, ¿verdad? El juez subrogante le da la prisión domiciliaria inmediata y sin haber leído el expediente, y yo le digo sin haber leído el expediente porque uno en menos de 24 horas no puede leer un expediente que tiene cientos y cientos de páginas, y se lo da porque aparentemente el pobre caballo goza de diverticulitis, de hipertensión y de alcoholismo crónico. El caso del alcoholismo crónico no me llama absolutamente la atención porque son varios los que conozco, algunas dianas y algunos otros, hay unos cuantos. El caso de la hipertensión tampoco, que con una pastillita se controla perfectamente. Y el caso de la diverticulitis también es algo que si uno no come verduras de hoja o no está comiendo cosas que pueda, o picantes, es algo que puede llevarlo tranquilamente y con una pequeña grajea cada vez que tiene alguna inflamación, eso se le pasa. Pero este no, se tuvo que ir de la cárcel. Ya les digo, aparte le dio una prisión domiciliaria bastante extraña porque se podía mover hasta 100 kilómetros. A lo mejor presumía el juez que ese pesebre estaba lejos de algún lugar donde pudiera él conseguir alcohol y por eso a lo mejor le dejó que se moviera por 100 kilómetros. Lógicamente el fiscal Policita apeló duramente y logró inmediatamente que le pusieran una custodia de prefectura en la casa que no permitieran que nadie entrara con una botella de alcohol y esto continúa porque Policita sigue insistiendo y evidentemente el caballo Suárez va a tener que volver, va a tener que abandonar el pesebre y ya me enteré que hoy los veterinarios de la Suprema Corte de Justicia lo revisaron y dijeron que está en perfectas condiciones como para hacer un tratamiento ambulatorio y que pueda volver a la cárcel de donde nunca tendría que haber salido. Pero también tuve la oportunidad de escucharlo al abogado, a Carlitos Broitman. Uno si lo escucha a Carlitos Broitman le parece que el pobre caballo Suárez es lo más parecido al Mahatma Gandhi y yo les quiero primero decir quién es Carlitos Broitman porque da la casualidad que Carlitos Broitman fue el defensor de Ibar Pérez Corradi fue el defensor también de Henry Londoño, ¿se acuerdan? De mi sangre. Bueno, fue también el defensor de los hermanos Juliá, estos dos chicos tan amables que andaban en un avioncito y llegaron a España con una tonelada de cocaína dentro del avión, son los hijos del brigadier Juliá, todavía están presos allá. También fue el defensor de Carlitos García, un despachante de aduana que traía cocaína en filtros para pileta. Fue también el defensor de Meyendorf, el colombiano que lograron extraditar a los Estados Unidos. Y da la casualidad que está cazado Carlitos, está cazado, usted lo puede ver en Intratables porque Carlitos va mucho a los lugares donde masa es fuerte, donde masa pisa fuerte, en animales sueltos, en Intratables. En esos lugares Carlitos Broitman generalmente va muy seguido, no sé a qué se debe. Y Carlitos Broitman está cazado con Mariana Busse. Y bueno, usted dice, ¿quién es Mariana Busse? Mariana Busse es una fiscal que fue cofiscal en la Fiscalía de San Isidro con el fiscal Novo. El fiscal Novo fue separado por delincuente por apañar narcotraficantes y fue separado de la Fiscalía de San Isidro. Y da la casualidad que, bueno, pero son casualidades, son todas casualidades. Ustedes saquen todas las conclusiones que quieran, mientras yo le pido al nene, por favor, que me saque de esta mierda y que no se olvide de tirar la cadena. Cuando escucho hablar del caballito, ¿no? Caballo Suárez, realmente te quedan cosas que son ridículas, ¿no? La justicia es ridícula. No solo la justicia, sino los médicos que pueden llegar, entre comillas, a avalar o una cosa así. El juez, los médicos. Una se ve que no tiene secuela, porque no tiene ninguna secuela. Un hombre que dicen que es alcohólico y toma 5 litros de alcohol por día y hace dos años y medio que está en Cana. Yo creo que, ¿cómo hace? ¿Qué? ¿En Cana también toma los 5 litros de alcohol? Ya no es más alcohólico, yo te aseguro que no puede ser más alcohólico. No puede ser más alcohólico. O, de lo contrario, la corrupción es tan grande que los 5 litros siguen llegando. Realmente es tan ridículo todo lo que estamos viviendo y tan ridículo la defensa de estas situaciones que quieren dar, que muchas veces te amargan, te amargan muchísimo. Y leyendo con esto de fin de año que vos planteaste bien y bien está llamada esta columna, ¿no? Fin de año nuevo. Yo me pongo a mirar un poquito los noticieros y veo las distintas situaciones que siguen surgiendo en los primeros días del año. Como este caso que hoy estamos viendo en televisión, los dos, de Marcelo Balcedo. Ah, sí. El gremialista este que fue... Otro gremialista. Otro gremialista que es atrapado, porque ya no podemos decir detenido, atrapado en Punta del Este, cosa que él no va acá a... No, a la Salada. A Punta del Este. Un tipo que se robó más de 50 millones de pesos, una persona que le encuentra un arsenal impresionante, una flota de coches impresionante. 500 mil dólares en el momento. 500 mil dólares, sí, que tenía ahí él para sus gastos. Físico. Físico, claro, no, no. ¿Sabés qué pasa? Que en todas las casas, ahora para fin de año, va el cartero, todo, el ciponero, y vos le das el basurero, y vos le tenés que dar, tenés que tener efectivo. No, y más allá en Punta del Este. Lógico. En Punta del Este vos no podés, uruguayo, entonces le das dólares. Es natural que pasen esas cosas. No, realmente... Yo les pido, por favor, porque esto lo van a ver todos. Van a ver el arsenal. Y a veces uno ve el arsenal, y la verdad no es tan importante como arsenal, porque uno ve un arma larga, ve algunas pistolas, aparentemente hay una UCI, que es una pistola ametralladora. Pero yo les pido, por favor, que vean una cosa, que es lo más importante y más impresionante. La cantidad de munición. Es impresionante. O sea, cuando uno ve... O sea, este muchacho no la tenía para asustar a nadie. Quería festejar fin de año tirando algunos cuetes, como están prohibidos los cuetes, pero no tiramos unos cuetes. Claro, evidentemente este muchacho la tenía para algo importante. Tremendo, tremendo. O sea, la cantidad de munición es aterradora. Aparentemente quería tomar Uruguay. Sí, 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 sí.